La posible rebaja en el precio de la energía en el país no necesariamente se traduciría en beneficios al consumidor en la compra de productos de la canasta básica. Depende del producto. Si el producto en su estructura de costo, la energía, solo tiene un 10% de componente de costo, no va a bajar ese producto. Si el costo de ese producto es 90% de energía, por supuesto que va a bajar ese producto. Por eso esto no es un tema generalizado, este es un tema que se tiene que estudiar en la estructura de costo. Sin embargo, los productores aún esperan la revisión que el gobierno prometió a fin de que se comparta el beneficio del desplome del petróleo con los demás sectores. Así como no la subieron en el pasado cuando subió el petróleo, así tiene que bajar cuando baja el petróleo. Yo creo que hay que ser justo. Claro que el gobierno está diciendo que está analizando lo que en el siguiente mes, mes y medio, van a tomar una decisión. Nosotros aplaudimos esa postura del gobierno, pero creemos que tiene que ser más enfático, más deliberante. O sea, creemos que todos debemos de compartir el gozo de la bajada del petróleo.